Vamos a escuchar a Pablo Lavallén, ¿le parece? Sí, como no, escuchamos al técnico. El técnico de Colón que hoy habló en conferencia de prensa refiriéndose al partido que se viene contra Argentinos Juniors el jueves en la paternal. Chancalá es una variante, lógicamente cuando uno opta por poner un jugador como Chancalá y de características más ofensivas, hay que sacar un jugador del equipo. En su momento se fue Cristian Bernardi, que es un jugador que más allá de lo que te puede aportar en ofensiva tiene un recorrido hacia atrás que por ahí Chancalá no lo tiene. Entonces uno tiene que empezar a jugar con ese tipo de variantes. Bueno, gano más peso ofensivo, pero tengo menos poder de defenderme. Yo creo que nos conviene un partido, lógicamente si hacemos el gol al minuto uno, bienvenido sea. Pero si termina el primer tiempo 0 a 0, tenemos 45 minutos todavía para hacer un gol. Favorecen más a lo que ellos proponen. Bueno, una cancha chica es más fácil, es más presionable. Un equipo es más presionable una cancha chica de una cancha grande. Para hacer una presión vos tenés que tener una coordinación importante y tenés jugadores que tengan un recorrido importante. No podés prescindir de que algún futbolista no corra. Tiene que correr los 11 o los 10 que están en el campo, sin contar el aquero. El entorno, por el juego que hace argentino, pareciera que favorece a su juego. Pero bueno, es fútbol. Es fútbol y nosotros trataremos de encontrar los espacios que ellos nivelen a la hora de presionar para tratar de atacarlos y de encontrar a jugadores en posiciones como les pasó en esa jugada donde Morelos se fue de cara al gol con Chávez. Si ellos deciden esperar un poquito más atrás, nosotros posiblemente seamos un equipo corto. Porque vamos a estar prácticamente con los centrales en la mitad de la cancha, pero bueno, los espacios los van a tener ellos. Por eso el contexto y el resultado y la cancha favorecen a la estrategia argentina en este momento. Si hubiésemos sido con un 1-0 a favor, seguramente ellos hubiesen sido un equipo largo porque nosotros hubiésemos obligado por ahí a partirse y jugaríamos en nuestra cancha. O sea, no un equipo largo sino un equipo con espacios atrás, porque bueno, ahora van ganando y vamos a ver cuál es la estrategia que ellos ponen en la cancha en el juego. Ahí estaba la primera parte de Pablo Lavallén, el técnico de Colón, hablando justamente de este partido que puede llegar a favorecer a Colón, ¿no? En cuanto a cómo juega Argentinos Juniors, que es cierto, se sienten mejor jugando visitantes argentinos. Dabove ideó un esquema y un funcionamiento de su equipo acorde a su cancha. Más allá de que no es tan chica como parece, porque tiene 1 o 2 metros menos, para el futbolista quizás se nota. Lo que pasa es que al estar tan cerca de las tribunas da la sensación de ser una cancha chica. Pero además, bueno, 1 o 2 metros menos es una diferencia, más para un futbolista profesional. Y Dabove ideó ese funcionamiento y ese esquema en su equipo de línea adelantada en la defensa, al tener en cuenta que tenés que ser muy precisos para tirar un pelotazo a la espalda de los defensores, porque ya el área la tenés de manera inmediata. Bueno, ser un equipo corto, compacto, con mucha presión y con mucho estado físico, bueno, lo tiene, lo tiene, lo demostró acá, que el primer tiempo con físico le ganó a Colón. Sí, sí, sí. Y después, obviamente, bueno, Colón deberá, si juega de la misma manera, o con los mismos futbolistas deberá jugar de otra manera. Por lo menos, tratar de buscar otras alternativas. Lo que pasa, Juanchi, a ver, es que uno trata de entender las decisiones de Lavallén, pero si ya pusiste este equipo, jugó mal, contra el mismo rival, no te salió nada, lo pusiste a ti arriba por un lado, a Bernardi por el otro, después lo cambiaste, lo cerraste, con dos delanteros a los cuales nunca le llegó la troca. Lo cambió de posición cinco veces, prácticamente. Aliendro nunca, yo no sé si porque era el primer partido, pero nunca se encontró con sus compañeros, y volvés a poner a los mismos once, aunque sea una modificación, hace, qué sé yo, el ingreso de Chancalay, pensando en un equipo más ofensivo, un Chancalay que pueda jugar de delantero, de extremo, y recostarlo a Aliendro por un costado, no sé, o sacarlo a Aliendro y dejar ese medio campo, pero con Chancalay. La verdad, sinceramente, no termino de entender algunas decisiones de Pablo Lavallén, que si uno se pone a pensar, ¿por qué hoy está en Colón? Y sinceramente, porque le ganó a River, porque pasó esa serie frente a River, porque antes le había ganado a Casuso, porque siempre cuando estuvo en la cuerda floja, sacó un resultado por Copa, no por Superliga, donde sabemos que fue un desastre la campaña del equipo. Y ahora, no sé si está en la cuerda floja, pero sí hay muchos que ya lo empiezan a mirar de reojo a Lavallén. Y atención si Colón no pasa esta llave contra Argentinos Juniors y arranca más o menos el campeonato. Ojalá, insisto, que esto no ocurra. Pero ojo, porque Lavallén creo que en este partido empieza a jugarse gran parte de su futuro. Sí, bueno, después habrá que ver, obviamente, lo que pase con el día del partido. Yo decía, había un jugador con una molestia, es Burián. Burián tiene un problema en la espalda, en la zona lumbar. Sí, tiene un problema en la espalda, una molestia. Todos me decían que va a llegar, que va a ser el arquero. Pero andaba hoy... Por las dudas, viaja Haas. Sí, todavía la lista de viajeros definitiva no está la mañana, pero en realidad no hay mucho para sorprenderse, porque Haas y Garcés son los dos futbolistas que habían quedado fuera de la lista. Otros dos, Esparza y Zuki, uno por lesión y el otro por suspensión. Pero viajaría Haas por precaución, más que nada, porque si llega a resentir en Buenos Aires, habrá que hablar de otro arquero. Y bueno, ya lo tenés a Haas a mano, pero viajaría Haas. Pero repito, la idea y lo que piensan es que a Taja Burián. Segunda parte del técnico de Colón, en este caso hablando de los refuerzos. Sí, al bebé lo conozco, lo tuve en Atlético. Creo que estamos cubiertos en esa zona, creo que tenemos una cantidad de volantes buena y que si en algún momento se produce la baja en alguno de ellos, se pensará en incorporar otros. Me parece que la zona en el campo donde más jugadores tenemos es la línea de volantes. Nos faltaría quizás un poco más adelante, algún tipo de otra variante, otra característica, pero volantes tenemos de distintas características, de mixtos, volantes más tapón, volantes con salida, volantes con más llegada al área, volantes por afuera. Me parece que en ese rubro ya estamos completos. ¿Qué es lo que te está faltando para tener íntegra la plantilla ya? A nivel características hablo, me falta para mi gusto, para poder jugar de varias formas, varios estilos, algún jugador que pueda ser un jugador de área, que pueda saber recibir de espaldas y poder aguantar, que tenga buen jugador en el área rival, algún jugador que haga las veces de poder centrar, siendo casi un delantero, un extremo, por banda también. Hoy tenemos solamente uno que es Gaby Esparza, que algunos dicen que es volante, yo para mí Gaby es un jugador, es un extremo que lógicamente tiene un buen recorrido para atrás, pero su condición natural es el enfrentamiento, el uno contra uno, eso lo tienen los extremos. Los volantes tienen otro tipo de características, una característica más de acompañación, de toque. Algún volante como Bernardi también tiene un buen uno contra uno, pero quizás no es de tanto desborde. Hoy me parece que nosotros necesitamos un jugador de eso, un jugador más en ese puesto, y yo creo que más o menos con eso... Con eso Colón en teoría estaría cubierto para afrontar la próxima temporada. Sí. Atento que me está llegando información a mi teléfono. ¿Teléfono bomba? ¿Sobre qué? Atentos con el tema alerta. Pará, hace cinco minutos dijiste que estaba cerrado, que Colón lo compraba en un millón de dólares y firmaba contrato por tres años. ¿Saben quién se metió en el medio? No es ni un club, no es belgrano, no es Colón. ¿Quién es? Un representante. ¿Bragarnik? Qué fácil es decir, un representante, hoy identificamos todo con Bragarnik. ¿Pero para qué? ¿Para comprarlo el jugador? Bragarnik quiere que juegue en Newell's Lerthor. Y Bragarnik... Es el representante de Lerthor. A mí me decían que estuvo en su momento en la oficina, hoy estaba sin representante, pero alguien que lo estaba ayudando con las negociaciones era Bragarnik. Son intermediarios. ¿Esto puede ser algún pase de factura? ¿Cómo está hoy la relación Bragarnik-Colón? Bueno, yo cuando hablé con Bragarnik en Asunción, que estaba en el sorteo con Angelici... Sí, fue como parte de Defensa y Justicia. No, ah, de Defensa en ese momento, sí. Sí, sí, sí. El primero, ese fue el primero. Me decía que él, con los dirigentes de Colón, tiene buena relación. Había hablado con Mignati, pero no tiene una relación laboral, porque no hay ningún jugador que represente a Bragarnik. Ningún jugador de los que hoy están en Colón... Hay diferencia a lo que pasa en Unión. Claro. ¿Dónde te diría que un 35% del plantel es el representante de Bragarnik? O por lo menos trabaja con algún ayudante de Bragarnik, ¿no? Sí, algún intermediario que está ligado a Bragarnik. Sí, sí, sí. Pero, bueno, está lleno de intermediarios Bragarnik. Lleno de gente que trabaja con él. Su oficina es muy amplia. Hoy es el mandamás del fútbol. Y sí. De los jugadores, por lo menos. En el fútbol argentino y con mucha injerencia también en el fútbol mexicano. Fútbol mexicano, se está metiendo en el fútbol chileno. En el fútbol europeo pesa mucho. Bueno, atentos con esto. Bragarnik quiere que Lertora juegue en New Wales. Colón, Belgrano tienen todo acordado. ¿Y el contrato del jugador también? En principio sí. Bueno, veremos cómo sigue esta novela. Que parece tener otro capítulo más cuando parecía que llegábamos a un final y que Lertora iba a ser jugador de Colón. Ahora se mete Bragarnik con la intención de ayudarlo a Rosario. Sí, lo que yo le dije en el comienzo. Hasta que no estén los papeles firmados acá, no hay que asegurar nada. Gracias, Juanchi. Buenas noches. Gracias. Gracias.